Hoy para la gente del 7 agosto de San Pablo, la sola norte, DJ Nicolás Junior, yo que le me ve. Lluquida produce... Lluquida produce, la maravilla en las cortes de vida, la maravilla en las cortes de vida. Jere, yere, 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 yere. Jere, yere, 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 yere. Ahora lo que viene es candela. Yo solo trabajé y le recé a mi Dios. Aye, y la vuelta se me dio, se me dio. Yo solo trabajé y le recé a mi Dios. Aye, y la vuelta se me dió, se me dió. Así es la vida, tú, aguantas, tú, se fuiste, tú, guerreras, tú. Así es la vida, tú, ta, 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 y aguantas, tú, ta, 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 se fuiste, tú, ta, 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 Guerreras, 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 guerreras. Ahí es, ahí es. Solo le dejo a la madre que me parió. Salúdame a mis tíos, Gustavo Lemo, Miguel y Cabe. Oye, Luiki, ¿qué esperes tanto? Luiki, ¿qué producen? Mi color, se calumadí. Cafetica, cafetica. Gracias a Dios hoy tengo lo que un día soñé. Aunque muy duro luché pa' conseguirlo con esfuerzo. Yo tengo claro que cuando existe la fe, Eres lo que quieres ser, aunque en el camino hay tropiezo. Tuve mil ratos en los que también lloré. Pero así nunca duré que existe un dios allá en el cielo. Bien tempranito en su nombre me empeciné. Aquel día que coroné y ahora disfruto mi momento. Solo le dejo a la madre que me parió. Y a mi griego que luchó pa' levantar a su muchachito. Y diariamente al hacer una oración. Gracias le doy al Señor. Desde el cielo te bendiga. Viene, 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 viene. Tengo lo mío. Y de la vida. Y te tiro pa' arriba que me voy de amanecida. Tengo lo mío y no tengo miedo. Salir de la ocho, compadre Yorisei. En la isla bonita. Saludos a la gente de esos Mandela. Mandela, que no te quiero. Alco Bonilla y la gente de esta gama. William Tricolor. Solo le dejo a la madre que me parió. Y a mi griego que luchó pa' levantar a su muchachito. Y diariamente al hacer una oración. Gracias le doy al Señor. Quédate. Ay, eh. Ay, eh. De Colombia. Tengo lo mío, tira la vida. Y te tiro pa' arriba que me voy de amanecida. Y a Carlos Madrid. Salúdame al Cholo. Cholo. Y al que se meta le pago mi candelero. Buenocito, la rey, la bienito. Nugi, es que los días. Oye, boba. Se vienen las peluques, vienen las peluques, vienen las peluques, vienen las peluques, vienen las peluques. Oye, el paquete. Se vienen las peluques, vienen las peluques, vienen las peluques, vienen las peluques, vienen las peluques. Y el que pense en el calzo que es, es que sabe, es que sabe, es que sabe, es que sabe. Ya, ya, ya. Uh. Para lo que viene candela, yo se lo trabajé y le recé a mi Dios. Ay, eh. Y la vuelta se me dio, se me dio. Yo se lo trabajé y le recé a mi Dios. ¡Otra! Y la vuelta, a mi Dios. Hacia la vida tú, hasta acá está, aguanta tú. Hasta acá está, se fuente tú. Hasta acá está, guerré, guerré, guerré. Hacia la vida tú, hasta acá está, aguanta tú. Hasta acá está, ser fuente tú. Hasta acá está, guerré, guerré, guerré. Somos género diferente. El que pense en el calzo que es, es que sabe, es que sabe, es que sabe. yo sólo trabaje y le rese a mi dios eh y la vuelta se me dio, se me dio sólo trabaje y le rese a mi dios y me refiero es que Dial coded lindo hacia el La Verdad aguanta tú cheese fuerte Guerrero hace laそうだ gener San Oroz madre Guerrero Yo solo trabajé y le recé a mi Dios, y la vuelta se me dio, se me dio. Yo solo trabajé y le recé a mi Dios, y la vuelta se me dio, se me dio. Así es la vida. Uh, ah, aguanta. Uh, ah, ser fuerte. Uh, ah, guerrera. Uh, ah, así es la vida. Uh, ah, ta-ka-ta. Aguanta. Uh, ah, ta-ka-ta. Ser fuerte. Uh, ah, ta-ka-ta. Guerrera, 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 guerrera.